Saludos bienvenidos a un nuevo vídeo de Shadowverse que ya hacía tiempo vale, he esperado esta semanita mucho calor y poco tiempo bueno vamos a grabar un vídeo con el artefacto primigenio que os estuvieron diciendo para ir por los comentarios he montado una versión muy muy de dimensional midrange, bastante normalita como podéis ver llevamos de usos máquinas, llevamos el luchador metálico para así un poco finisher, llevamos los dispositivos aceleradores que son increíblemente especiales y vamos a intentar combinarlos con los artefactos primigenios, con estos artefactos primigenios vamos a intentar controlar la mesa con ellos pues tampoco he caído muchas cartas de artefactos primigenios, no he querido meter el cañón porque no me gusta, me parece muy malo así que simplemente para matar artefactos primigenios con Miriam y con la experta en historia vamos a jugar con esas cartas, este también te puede ayudar a robar artefactos primigenios un mazo un poquito diferente, no deja de ser un imperial, no deja de ser un dimensional midrange, un imperial estoy yo con imperial, claro como está tan roto, pues nada vamos a probarlo, estoy mencionando mi range con artefactos primigenios vamos a hacer unas partiditas y a ver que tal vale, pues nos vamos a quitar la vida de este ficción, bueno, la crema de primera, la deuda en máquina, es cierto que es muy buena, pero pasa un lafre y esto si me voy a quedar, porque es una carta defensiva y los parezales masagres vale, no está mal podemos copiarnos cualquier cosita de aquí vale no sé si copiarme el maquinista por el por tener guardia que por cierto voy a mover la cara vale vale uff bueno te puedo sacar mas artefactos, pero si en tu turno voy a jugar este seguro mmm bien, pero por que de sacar artefactos no crea mas que me gusta usarla para me pagar ingenio, perdón pero bicho 2-3 con guardia por por 3 quedando una carta creo que es una carta que nos fue interesante mucho tener y 2-3 con guardia carta de facto mítica es bueno vale, un 2-3 por 3 pero ya el bicho por si mismo también es bueno, porque me puedo defender, no? por ejemplo aquí le saco un tario favorable aquí podrían pasar más a matar ya, pero bien, esto matar de facto ya tenemos ahí la dulce de maquina no hay que, a ver el mazo he metido artefactos primigenio, pero tampoco vais solo a intentar hacer el combo de artefactos primigenio porque si te mueres no te sirve de nada al combo ese lo mas importante es sobre el par ahora con esto me da un bicho mas bueno esto lo que pasa es que es mejor por curva podemos jugar podemos jugar este y clonarme a algo pero esto lo que me gustaría usar solo para clonar artefactos podemos sacar directamente esto pillamos ya un 2-3 de eso lo podemos clonar y así vamos a jugar yo creo que el artefacto mistico poder jugar ahora por ejemplo artefacto mistico jamelein o un miriam artefacto mistico puede estar bastante bien un marino es una pelacita, no? ah parece que es mejor de la partida pero esta forma que se complique porque encima esta ha cerrado la pelánea ahhh marcelor marcelor Yo creo que lo va a matar directamente en 3-1, este es el problema, que él ha evolucionado Y ahora él puede pasar por aquí de forma muy cómoda. Lo bueno es que en tu noche vamos a limpiar, quizás deberíamos de levantarnos un poquito. Maquinista del báculo, Hamelin para tronar algo, maquinista del báculo soldador genético también puede estar bien. Tengo que aguantar. El no se juega con... Está complicado. Vale, maquinista del báculo podría matar aquí uno y ensiliar aquí otro. Me gusta bastante, vamos a hacer así. Vamos a quitarlo aquí. Tengo que robar algún artefacto y jugarlo. Soldado genético, jugar algo. Para que esto por la mano me haga, la verdad. Lo bueno, como estáis viendo, es que la presión que me está ejerciendo el rival es demasiado fuerte. Y es que no veo qué hacer para robar esa presión. El amuleto es muy bestia, encima usa el hechizo para bonificar a sus bichos. Lo bueno, es muy complicado. No me puedo matar. Algo, algo. Algo, algo. Por esto. Me da. Posiblemente ese era el peor que me voy a dar. Pero no puedo jugar. Bueno, pues estoy muerto, eh. Estoy muerto hace 6, 8, estoy muerto. Bueno. Es normal, ¿vale? Nuestros mazos no son los mejores del mundo. Y encima estamos con todos mazos tier 1, tier 2. No nos ha dejado resilar. No ha podido jugar artefactos. No ha sido una herramienta. Vamos a echar otra. Si hubiera podido jugar algún artefacto, ahora podemos limpiar, ¿no? Es que es que ahora, claro. Tiene unas cuentas de uno. Quizás he jugado yo muy mal. No es para si no me muero, ¿vale? Si no me muero, ¿vale? Vale. Echar otra. La pinta. Patronachero, ¿vale? Juega bastante, hermano. Otodimensional. A ver si nos da un poquito de tiempo. Ahí también. Soy una punta cinturaja. No puedo hacer nada. Siento muy duro, ¿eh? Está viviendo sudando los días en agosto. Con un sacala. A ver si ahora cuando ya se acabe este tipo tan malo puedo volver un poquito al ritmo del canal, por lo menos. No. Por lo menos si no subo un vídeo todos los días, ¿vale? Y quizás ese ritmo va a ser un poco excesivo. Porque ya no voy a tener tanto tiempo libre. Lo que hemos tenido más atrás. Pues por lo menos intenta subir... No. Un vídeo cada dos atrás. Con eso me conformo bien. Vale. Esta mano es bastante mala. Lo bueno es que tenemos esta. Pero la mano... La mano es mala, ¿no? Como he comentado que la mano es un poquito pesada, ¿no? Tenemos marioneta. Ha estado súper agresivo. Bueno, pues... Vamos a echar otra vez ya. Vale. A ver. Darle dos o tres turnos más agresivos... No tiene nada. Vale. Por esto. Pero no lo voy a jugar todavía. Yo podría jugarlo, pero... Me han dicho que sale ella directamente en investigando. Esta es realmente muy buena para mí. Vale. Voy a tener la Kelampa? El Kelampa me tiene la duda. El resto. es verdad piensa por qué no me da artefactos de trauma y eso es de U he matado a ese bicho no he gastado de evolución supongo que está bastante bien ahora podemos jugar la de U ahora puedo evolucionar esto vuelve ahí para todo lo que me puedo atacar esto va a ser un desastre una bala para ganar el siguiente turno esto es un mazo un poco diferente y por encima te dicen me va a robar la plata así como vamos a experimentar y vamos a intentar montar mazo un poco disputa si el juego directamente en el mundo te da lo peor malo limpia va con un 5-5 y ya llueve una otra zona bueno pues está muy muy malo todo listo listo voy a matar esto por si la creación es algo importante voy a matar el 3-1 voy a matar el 3-1 el 3-1 voy a matar y como va a pasar a secosita creo que te va a dar el segundo ya ahhh no quiero perder eso no lo quiero perder tampoco quiero morir Vamos a dejarlo así, a ver si podemos, problema, he estado tan atrás toda la partida, ahora es cierto que lo puedo limpiar, pero es que te haría de vida, y no, no voy a limpiar. Elimination. Tienes suerte, suerte que no tenga ni Orchis ni Orchis ni Orchis, que no tenga Orchis ni Orchis. Podemos intentar hacer algo. Voy a jugar esto, o puedo jugar realmente esto, porque limpia igual. Lo bueno es que esto sobrevive, lo malo de jugar esto es que no puedo jugar nada más. Si, lo duplico. A ver, lo busco el coste. Pero me sigue dando 4, con 4 me voy a jugar nada más. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Al menos. Ocho. Y no, 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 no. No, 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 no. Vale. Vale. Y ahora tengo que esperar que no tiene un Noah o no tiene una Orkish. Es improbable, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer por la mano de intentar hacer algo. A ver si la tercera robo bien y el rival no robo también y podemos intentar hacer cositas chulas. Vamos a echar la última. Bueno, otro dimensional. Seguramente se va a armar a nata porque está muy robo. Yo no entiendo por qué, por ejemplo, en qué posición estás tú, hombre. Yo estoy el 500 y pico, ¿vale? Estoy hecho para él abajo. Esto me lo puedo robar rápido. Esto es cierto. Yo no entiendo. Bueno, está en 17.000. No me voy a indignar porque había visto un número grande. Está en 2.800. Está emparejando bien. Pero a veces te emparejando, ¿no? Te llevas 15 o 20.000 puntos. Es un poco absurdo. Vale. Ahora nos vamos a robar el artefacto primigenio. Pero vamos a reducir el coste para que valga 6. Bueno. Al menos puedo bajar el 1.6. Bajando el 1.5. Algo, algo, ¿no? It's something. Así no me lo puede hacer para mí. O sea, no se lo vamos a limpiar. Puedo pegarlo a la cabeza. Lo que queremos es controlar la mesa. Lo bueno es que se mueren muchas veces. No me hagan ganado. No me hagan ganado. No me hagan ganado. No me hagan ganado. Ahora estamos más o menos bien. Pantón para tú. No has tocado jugar en el 5. Gastón. Me hagan ganado. No me hagan ganado. No me hagan ganado. Puedo jugar en el 5 y me hagan ganado otro. Pero ya tengo uno. Tampoco. Así que es lo que sí. Gastón por recursos. A ver, prefiero que le descarga un bicho. Y traer la destrucción. Pero bueno. Vamos a esto. Cuatro. Cuatro. Lo guapo es que vamos a jugar dos. ¿Quién está guapo? Hay que mejorar. A ver si no tiene otra sustitución. Vamos a sacarle todo el provecho. El frato de brimiquínio para ganar un valor increíble. Nada más que con el magna legado. Pensad que si se va muriendo todo el rato. Esto puede llegar a limpiar mesa. Va a evolucionar eso. Va a ser algo. Me parece incluso que el arco de brimiquínio muera. Si no lo puede. Y liar ni nada. Esto es bueno. Aunque no he metido más artefactos de drama. Pero bueno. Sigue siendo mucho más embestida. Me conformo. ¡Vamos a esa! ¡Vamos a jugar esto! ¡Vamos a jugar esto! ¡Vamos a jugar esto! ¡Vamos a jugar esto! Voy a evolucionar esto para que no se quede... ¡Vamos a jugar! Para asustarlo, ¿no? Leche, tenemos 5 y 7, 12, 14. Tiene 20 de vida. Meterle algo de miedo en el cuerpo. Está guapo. O sea, esta mesa moda. He gastado la evolución porque si no vamos a llegar al turno 9-10. Si me evolucionan... Tiene otra restricción, tío. ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! Bueno, pero no la tiene. Ha usado una. ¡Qué cantos! Tenga la segunda. Es complica yo, pero bueno. No es imposible. Esto es para forzarme que yo le trae la marioneta. Entiendo. Ahora le va a evolucionar o algo. No. No es imposible. No es imposible. ¡Esto es un acalicero! ¡Pero! ¡Que sobra! ¿Por qué no pierden la guerra? Fue como el enemigo! ¿Estabe? Espera. Seguro un poquito. ¿Es para que pierda el magna legal? me va a pasar un poquito de hacerle miedo en el cuerpo vale, de acuerdo vale, de acuerdo de esta forma yo creo que hemos hecho bien vamos a poner a 6 contra 1 Si no, si el Draug no lo estrella, el oso va a matar Vamos a jugar a esto, nos vamos a regresar Y vamos a cambiar el factor de cartas Ya tenemos un dispositivo de acelerador, el maquinista está genial Podemos ir protegiéndolo un poco, que nos va a hacer falta A ver que nos hace, vamos a irse de vida, no nos morimos de nueva Él tiene un 5-5 aquí, que 1-1 lo estrearé cuando pueda Ahora eso, jugar el dispositivo de acelerador, el maquinista y el artefacto primigenio Si, dispositivo de acelerador, el maquinista Por ejemplo, hace de acción Simplemente vamos a jugar eso Ahora vamos a jugar esto Suena muy poquito Más artefacto primigenio, el luchador Más artefacto están guay Lo bueno es que si usa un hechizo Ya no puede matarme Es un problema Lo bueno es que no trago yo daño Si hubiese salgada me podía ver para salir a la cara A ver que lo mataba yo A ver que esto me devolvería dos Podría jugar esto Podría jugar esto, más esto O reducir esto todavía más Y... más Si me cae para salir a la cara, ¿no? Una forma de robar Cuatro y cinco, nueve ¿No? Puedo jugar al luchador ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? a jugar obligado y sí y la dan, madre mía, no lo crees, victoria, bueno, ha quedado guapa la partida, que es lo que quería, bueno pues como veis es un mazo que no es tan bueno como los mazos actuales pero pueden salir cosas muy chulas, pues nada, acabando así el vídeo que queda más chulo o sea, hubiera sido otra derrota, a mi no me importa si esta partida por ejemplo lo iba a perder como ha estado muy guapa, lo hubiera dejado, pero en fin, si encima lo hemos ganado pues perfecto, pues si ha gustado el vídeo podéis darle like, podéis suscribiros a mi canal para saber cuando subo nuevos vídeos y mucha suerte en vuestros caminos viajeros, adiós